Hola, mi nombre es Ani del gimnasio Cungenalco Guayabal. Invito a todos los adultos mayores para que nos acompañen en esta rutina de ejercicios. Vamos a iniciar entonces, elevación del talón, trabajamos la pantorrilla, vamos arriba. Uno, dos, tres, muy bien, semiflexión en rodillas, cuatro, cinco, excelente. Ahora vamos a separar piernas al ancho de los hombros, vamos a tomar el bastón al ancho de los hombros también y vamos a hacer una flexión en rodillas llevando cadera atrás. Levantamos y vamos hacia abajo, excelente, ahí trabajas tu pierna, vamos inhalando, exhalando, eso es. Vamos dos más, muy bien, última vez, vamos arriba y soltamos. Vamos entonces a dejar descansar la pierna y vamos a trabajar los hombros, vamos a llevar el bastón desde abajo arriba a nivel del hombro, muy bien, eso es. Respiras, exhalas, inhalas, exhalas, excelente, vamos dos más. Eso es, suéltate, última vez, suelto y ahora vamos a trabajar el glúteo, muy importante. Vamos a apoyar el bastón, vas a llevar tu pierna hacia atrás, no vas a apoyar el pie en el piso, siempre vas a estar con semiflexión, tu espalda derecha, esa espalda elongada y vas a llevar atrás. Flexión, extensión de la cadera, vamos arriba, centro, atrás, eso es. Muy bien, dos más, última vez, al centro, excelente, apoyas y vamos a cambiar de pie. Arriba, al centro, muy bien, contrae tu glúteo, aprieta, sube, vamos, dos más, última vez, al centro. Muy bien, vamos a separar piernas, vamos a llevar el bastón nuevamente a nivel de los hombros y vas a llevar tu rodilla en semiflexión, pie de apoyo y vas a llevar pie arriba y vas a trabajar la aducción. Pierna, vamos, arriba, trabaja los oblicuos, eso es, va, arriba, excelente. Dos más, último, muy bien, suelto y cambiamos de lado. Arriba, a tu medida, si puedes subir un poco más lo haces, sino hasta donde te dé, listo. Última vez, al centro, excelente, suelta, ahora vamos a llevar brazos arriba y vamos a trabajar esa flexibilidad. Vamos a llevar brazos atrás y al centro, hasta donde te den los hombros y vamos a soltarnos. Trabaja nuevamente el hombro, involucra el pectoral, muy bien. Última vez, al centro, soltamos, muy bien. Juntos prevenimos el coronavirus. Feliz tarde.